La autoridad envilecida en sus propias razones, que definitivamente son arbitrarias, está desalojando un patrimonio cultural que es de Cali y es de Colombia. Y con eso está confirmando la brutalidad oficial y la barbarie y la falta de creatividad de los funcionarios. Teníamos las ganas de ayudarlos. Créanme que hasta febrero se generó la resolución de desalojo. Yo hubiera podido decir háganle, pero que se dio la flexibilidad para que ellos, que son las personas que trabajan en el mundo de la cultura, fueran cultos y nos dieran la posibilidad de mediar y entregar. A abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, cinco meses. Y todavía nosotros no podemos seguir esperando. Esto es un hecho notorio. Se está haciendo una obra para la ciudad, para el beneficio de toda la ciudad. Para el beneficio de todos los vecinos que están acá. Entonces, me parece absurdo darles más tiempo cuando, de una u otra forma, ellos ya tienen, ellos económicamente se pueden autosustener. La Universidad Municipal está cometiendo un atropello a la cultura de Cali. Esto es un sitio de paz, un sitio de cultura, de aprendizaje que ha servido a mucha gente en muchos años. La ciudad ha podido mostrar lo que es gracias a la cultura que se ha desarrollado aquí. Y la administración prefiere perseguir un sitio donde hace cultura, donde los jóvenes vienen a aprender, donde los jóvenes hacen paz, hacen convivencia, pero no persiguen, ni ha cerrado, ni ha lanzado aquellos que se usufrutan y se enriquecen con los recursos públicos de Santiago de Cali. En esta ciudad hay parqueaderos, hay oficinas, hay cosas que generan plata que están a cargo de particulares. Hay gente que tiene casa a cargo de particulares. Pero un sitio como estos, que es un taller abierto para que muchos jóvenes y niños de la ciudad aprendan cultura, hoy vienen a perseguirlo.